En mi otra partida cada 2x3 me atacaban dragones En esta partida As... Coño, hola En esta partida, en plan, aleatoriamente Ven para acá Ven para acá No sé que estás atacando Pero yo te ataco a ti No somos lo mismo Ah, vale, acabo de... Alduin Alduin Pringao Alduin Repeta Alduin Repeta Fush, fush Unos revives ya o... Ha funcionado Alduin que era broma, que me quería matar a... Alduin Vuelve Que era broma Vale Pues... Pues se ha quedado buen día, ¿no? Venga, chao Bueno, pues... Lo que te estaba diciendo En mi otra partida, tío, me atacaban cada 2x3 los dragones Pero era un sinsentido, eh, te lo juro Pues sí Mira Pues no sabía yo que se podía interrumpir el proceso Eso o lo he terminado de buguear Epec esta Podría ser perfectamente Hola Vuelve Typically... Vuelve Eso Vaya hola Respetame No, 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 no Ven, ven No ¿Qué tal si te mueres? ¿Te parece buena idea? Ah What No sabía yo que se podía interrumpir La El revivir La verdad Siempre pensaré que Lo he bugueado Hola Talos Hola 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 Oh No 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 Oh No No Me llama mucho la idea De hacerme Lo que he dicho antes Pillarme el arma Más lenta posible Y ser simplemente Tremendo Tremenda tanqueta de combate ¿Cuál es el arma más lenta? La maza, imagino, ¿no? En mi cabeza tiene sentido Que una maza sea Lo más lento Los martillos Ah, bueno, claro Tiene sentido Intenta no incendiar nada, ¿vale? Yo soy amigo vuestro Más o menos Yo sé que el maedro El martillo de Aedra Es súper bonito Por ejemplo Te doy la bienvenida Excelente Ahora te ruego Que aceptes esto Como muestra de aprecio Oje Que tu camino Conduzca tierras Vale Pues vamos Con No soy el único Que ha visto eso, ¿no? ¿Has sido tú? Has lavado Sea el Alce Volador Vale Varios ¿Verdad? Bueno Bien ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Eh... Pues con permiso. Te voy a tener que eliminar ese mensaje porque... Javier, que estamos en Youtube. Hay que relajar cuatro tonos y medio. Joder. Qué intenso se ha puesto de repente todo. Pero vamos, que si buscas seguro que te encuentras algo parecido. En internet, ¿eh? Jaj. 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 La gente de Skyrim tiene menos prejuicios sobre ciertas cosas que la gente de otros lugares. De hecho, me gusta mucho más el sistema de Youtube por el simple hecho de que la gran mayoría de anuncios son los típicos de 5 segundos y fuera. Es un sistema que me gusta mucho más que en otras plataformas. Te dejo pastorear tu Mamutu porque, seamos sinceros, no te quita el ritmo del directo en lo que has preguntado algo, te lo voy a contestar cuando termine tu anuncio. En otros sitios, miro a la plataforma morada, por ejemplo, que estuve mucho tiempo ahí, te ponen 5 anuncios de 30 segundos y suerte. No sé de dónde se ha quedado esta mujer, no sé de dónde se ha quedado esta mujer. Pero si entro aquí, tiene que hacer respawn, ¿no?, creo. ¿Qué? ¿Te gusta este sitio? Ahora. Sería un honor administrar tu hogar. Has construido una morada excelente aquí. Me ocuparé enseguida. Vale. Para eso primero tienes que construir un corral. Pues punto. Creo que deberías construir un establo Antes de gastar tu dinero en un caballo Por supuesto ¿Qué habitación deseas amueblar? ¿Los corazones? Pues decir lo mucho que me quieres Yo que sé No, no hay Muy bien Dispondré los arreglos necesarios No No hace mucho Creo que deberías construir un establo Antes de gastar tu dinero en un caballo Por supuesto ¿Qué habitación deseas amueblar? ¿Necesitas alguna cosa más? Por supuesto ¿Qué habitación deseas amueblar? Voy a comprar todo ¿Necesitas alguna cosa más? No, pero ahora en serio Por supuesto ¿Qué habitación deseas amueblar? Muy bien Dispondré los arreglos necesarios El tema El tema El tema de los Me gustas Y todo esto ¿Vale? Es lo que más interesa Por supuesto ¿Qué habitación? Muere Y por ejemplo Cuando termina Cuando termina el directo Por supuesto Por si Por si os interesa Ayudar al canal y tal Se queda Como vídeo No sé si lo sabíais Es un honor Micein Ese vídeo Si luego ponéis Un comentario Y Hacéis el favor De De que Va a hacer lo que sea Ayudáis Muchísimo No sé si lo haces No sé si lo haces No sé si lo haces O ¡Gracias!